Yo como tú, y viví aquí conmigo en Noruega. También le hablé sobre las brujas para que siempre estuviese pendiente. Ahora, lo más importante que debes saber sobre las verdaderas brujas es esto. Escucha con mucha atención. Las verdaderas brujas se visten con ropas comunes y parecen mujeres comunes. Viven en casas comunes y trabajan en empleos comunes. Cada país del mundo tiene brujas. Y hay una lideresa, una gran bruja en cada país. Y la reina de todas las brujas es la mujer más malvada de la creación. La gran reina bruja en persona. Las brujas pasan su tiempo tratando de cazar niños. Acechando al pobre niño como un cazador acecha un pájaro en el bosque. ¿Ellas te cazaron? Dijiste que fue un accidente. Un accidente desagradable. Sabes, cuando yo era joven, viajé por el mundo en busca de la gran bruja, pero nunca la encontré. Yo creo que en realidad nadie ha encontrado a la gran bruja. Pero si nadie ha visto a la gran bruja, ¿cómo estás segura de que existe? Tú no has visto al diablo, pero sabes que existe, ¿no? Sí. Sin que lo sepas, una bruja podría vivir junto a ti. Cuando yo era pequeña, vivía junto a una niña llamada Erika, que fue plagiada por una bruja. Erika tenía padres muy estrictos, pero ni eso salvó a la pobre Erika. Porque cuando una bruja elige a su víctima, solo hay una esperanza de escapar. Saber todo acerca de ellas. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te estoy previniendo. Erika, ven. Lo que las hace peligrosas es el hecho de que no parecen peligrosas. Nunca puedes estar seguro de si es una dulce señora o una bruja. ¡Ah, Erika! ¿Qué te parece mi nueva pintura? ¡Es magnífica! Ve a la tienda y compra un litro de leche. ¡Sí, papá! ¡Y ven directo a casa! ¡Sí, papá! Las verdaderas brujas odian a los niños. Las verdaderas brujas son calvas. Aunque claro, usan pelucas. El espíritu. La esperanza brujas.